La fuerza política de derecha, como ha sido siempre, un grupo de fuerzas políticas alineadas en forma mayús, que una especie incluirán igual que los de izquierda, que han hecho ya fuerzas del PC, que por favor están entrando y toda la gente que tiene un poco de escaneo de la sociedad democrática. Posiblemente un grupo definido de actividades, el CCMH, y que se quedan básicamente los representantes de los lugares que han estado trabajando por la paz, por una pistola en la ría, y que van a ser más respetuosos de lo que van a ocurrir en los próximos años, y que se van a conocer una fuerza minoritaria y traicionada. Posiblemente usted no consiga tu independencia y en España haya un golpe en el celo. Básicamente por no conseguir los mínimos acordados por el Banco Mundial, que de ese cante, vale. Bueno, de todas formas, eso es lo que es probable que en menos de 10 meses aquí hayan la revolución. Bueno, yo ya estoy pensando cómo administrar los mulas que vamos a crear aquí, para reeducar a toda la oligarquía basca y española, que es parte de todas las mismas mierdas. Por último extremo se merece la muerte por el mal que nos ha causado. Esa es una canción española. No digo mi guitarra por el mal que nos ha causado. ¿Es un disco? Oh, oh. Sí, es un disco. No, 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 no. Quiero que sea tu vida por siempre. Para poder ser reina y alcalde. Quiero que sea tu vida por siempre. Para poder ser reina y alcalde. Para poder ser reina y alcalde. Quiero que sea tu vida por siempre. 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 ¿Para que no pueda escapar? y quiero que olvides que la pura espera la celdada de pero siempre presente la pura espera la celdada de los pájaros y y y y y y y y y Quiero que siempre vayas a mi vera Para poderlas contemplar Y quiero que olvides que Más una espera de la vida mejor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!